En las ruinas del templo de Osus, Kate Skywalker espera la muerte. Ha tomado varias píldoras letales y ahora es aquejado por varias alucinaciones. La primera viene en forma de una mujer peligroja, una persona conocida por todos los Jedi, Mara Jade Skywalker, su antepasada. La vieja Jedi le pregunta por qué toma drogas y Kate Skywalker responde que evitan que toque la fuerza. Mara se ríe ante el comentario. No puede evitar tocar la fuerza más de lo que puede evitar respirar. Es un Skywalker, la fuerza corre por su sangre. La auténtica cuestión es ¿en qué dirección se va a encaminar? Mara conoce el lado oscuro y el luminoso. Fue la mano del emperador y Jedi del nuevo consejo. Mantenerse en la luz es duro. El lado oscuro puede ser tan seductor y más adictivo que esas píldoras que toma. Y lo está llamando, ¿verdad? La alucinación mira detrás del joven, desde donde ahora le habla una nueva figura. Kate lo reconoce. Es Anakin Skywalker, el elegido, el traidor y la mayor razón que se le ocurre para que cualquier Skywalker evite ser Jedi. Entonces los ojos de su antepasado se vuelven amarillos y una horrible máscara sustituye su rostro. Darth Vader enciende un antepasado de luz. Sabes tanto y entiendes tan poco sobre la fuerza, sobre el poder. Yo sé lo que es el poder. ¿Quién soy? ¿Qué soy? Es parte también de tu legado y tu destino. El joven Skywalker intenta burlarse de él. Le dice que no piensa dejarse esclavizar por la fuerza. Él va a su bola, pero Vader no tiene piedad y atraviesa con su espada. El Sith ve la ira en su interior. La ira es la puerta hacia el poder, pero no es suficiente. Debe ser dirigida, convertida en un arma firme, segura y letal, o puede volverse en su contra, como Obi-Wan la volvió contra él. Si no aprendes a controlarla, morirás. Una racha de viento frío se lleva a la pesadilla y el entorno vuelve a cambiar. Un nuevo Jedi aparece, el Maestro Kruk, un conocido superviviente de la Orden 66, que vivió suficiente para enseñar a Kate en la Academia de Osus. El Jedi le dice que, de entre todos sus discípulos, él era el de mayor potencial, pero también el más destarudo. Ve el daño que le han hecho las píldoras letales y le pregunta por qué desea morir con tanta ansia. El Skywalker le cuenta un secretito. Después de tomarlas, usará un poco de su poder curativo y estará como nuevo. El Jedi se indigna con esa forma de usar la fuerza. Además, se ve que hace mucho que no está como nuevo. De hecho, ahora lo está curando él. Kate se ríe divertido. ¡Qué buena broma! Un producto de su imaginación, curándolo. Entonces, el Jedi se alza y le pregunta qué le hace pensar que no es real. El daño de las píldoras ha sido reparado y el escenario vuelve a cambiar. Kate está otra vez en el templo, pero el Maestro Kruk no ha desaparecido. Entonces, las figuras del Maestro los hacen y de Shado aparecen y los saludan. Kate, que ha vuelto al mundo real, les reprende. Los había dejado en la rueda para que no lo siguieran. Pero, bien visto, se alegra de que lo hayan seguido. Ahora quiere completar su entrenamiento como Jedi. Sus compañeros se sorprenden ante la noticia. Después de salvar a la princesa Marasia, había dejado claro que no quería tener nada que ver con ellos. Él dice que estando en Osus, ve las cosas distintas. Ahora los Sith saben de su existencia. Tarde o temprano se tendrá que enfrentar a ellos y para entonces será mejor tener las habilidades a tope. Se produce un profundo silencio. Entonces, el Maestro Sassen da un paso y le dice que será un honor reanudar su entrenamiento. Lejos de allí, en el planeta Socorro, Sin y Delia aterrizan en una nave. La Zeltron está molesta con Kate. Los ha abandonado. Y para colmo, Sin ha perdido la mitad de la recompensa que les dio Fel. El líder criminal, Rav, les da la bienvenida como viejos amigos. Los lleva a una sala privada para hablar de negocios, donde les dirá los detalles del trabajo que tiene preparado para ellos. Pero entonces, unos soldados de asalto salen de las sombras y los apuntan con sus blasteres. Una oficial imperial del Imperio Sith le da las gracias a Rav y detiene a los dos cazarecompensas por haber escondido a un Jedi. No obstante, les ofrece un salvoconducto. Si le dicen dónde está Skywalker, los considerará sus rehenes y serán libres. Los dos son cruelmente amenazados, pero para sorpresa de Rav, se mantienen leales. El líder criminal se acerca a Sin y le recuerda lo que los Jedi le hicieron a su padre. Pero este lo aparta. Odia mucho más a los Sith. Entonces, la oficial se lamenta y llama al droide interrogador. Dos semanas después, Kate se bate en duelo con Sado. Sus habilidades no están mal para ser un cazarecompensas, pero son terribles para ser un Jedi. En la lejanía, Kruk y Shazen conversan. Al viejo maestro le preocupa Kate. Es obstinado, egoísta y terco. Teme que estén entrenando a un nuevo Vader. Shazen, no obstante, cree que eso es lo mejor. Si lo dejan tal y como está, el lado oscuro podría seducirle con mucha facilidad. Entrenarlo es darle las herramientas para resistirse. Además, hay otra cosa. Los Sith se hacen cada vez más fuertes. Su control del imperio les ha dado una ventaja increíble. Solo una orden Jedi unificada podrá hacerles frente. Kate es el último Skywalker. Solo él puede lograr algo así. Mientras tanto, el combate se aleja de ellos. Kate se lanza sobre Sado y ambos caen en una misteriosa cueva. Lo que ven allí es maravilloso. Reliquias Jedi del templo. Pero, ¿cómo? ¿Quién las había dejado allí? Tras la caída de la orden, los saqueadores habían asolado la academia. Sado ve los objetos y opina que tienen un valor incalculable. Kate asiente, pero su idea sobre su valor es distinta a la de su amigo. Entonces, unos Razor Bug son lanzados contra ellos. Era tecnología Bong ilegal. ¿Quién los estaba atacando? Kate dice que Sin los usa, pero no entiende cómo lo ha podido seguir hasta allí. Pero no es Sin. Ante ellos, dos temibles Yuthan Bong se lanzan contra ellos. Esos seres son inmunes a la fuerza y en el pasado mataron a muchos de su clase, por lo que los Jedi se defienden como pueden. Entonces, la voz de un Bong detiene a sus atacantes. El maestro moldeador, Nei Rin, hace ver a sus congéneres que están luchando contra el Jedi, y los Jedi son sus aliados. Kate lo reconoce. O la reconoce, no me queda claro si es hombre o mujer, porque se refieren a ella en masculino, pero parece mujer. Y le dice quién es. Nei Rin se acuerda de él. Era el hijo de Cole Skywalker, el gran Jedi con el que había trabajado para terraformar mundos desolados por la guerra. Sin embargo, tras la masacre de Osus, se había quedado allí. Le tenía un gran respeto a Cole, por lo que le dio un funeral Jedi y protegió su legado en esa cueva. Ahora que su hijo había regresado, se lo entrega con gusto. Kate, no obstante, lo rechaza. No quiere ser esclavo de las tradiciones Jedi ni de su estúpido legado Skywalker. Les dice que, si quieren vender algo de allí, conoce a alguien que lo compraría, pero que no le intenten encasquetar esa chatarra. Kate se va al templo, donde espera que nadie lo encuentre. Allí decide ingerir unas píldoras letales, pero Sassen lo detiene a tiempo. Está indignado con su aprendiz. Puede sentir su ira y sus ansias por la droga, así que le habla con crueldad. Kate dice que las toma para apagar el recuerdo de su padre, pero Sassen sabe que es con él con quien está enfadado, porque murió y lo dejó solo. Kate se enfada y trata de pegar a su maestro. Sassen continúa y le dice que sabe la razón por la que volvió a Osus. Ese era el mundo en el que había muerto su padre y había ido allí para morir también. Eso solo enfurece más a Skywalker, quien le niega todo eso. Había ido allí para encontrar a su padre, para hacerlo callar. Oye su voz una y otra vez, molestándole, pero nunca siente su presencia, ni en sus sueños, ni en sus visiones. Es como si su espíritu lo evitara. Y cree que es porque... porque podría haberlo salvado. Si tan solo hubiese sido un poco más rápido, Sassen lo detiene. Ese mismo sentimiento de culpa lo había invadido también, pero al final tuvo que aceptar que había sido la voluntad de la fuerza. Kate es derrotado y su maestro termina de atormentarlo con un aviso. Los nuevos Sith eran más poderosos porque estaban unidos, algo que les copiaron a los Jedi. Pero él insistía en estar solo, pues su miedo y su ira lo exigían. Eso lo hacía débil. El joven Skywalker se calma por fin. Su maestro tiene una forma muy desagradable de decir la verdad, y esa ha dolido mucho. Gracias a eso, está preparado para la meditación en vacío. Esa noche, rodeado de gran solemnidad, Skywalker cierra los ojos y desaloja su mente. Entonces, el fantasma de Luke Skywalker vuelve a aparecer. Escúchame esta vez, Kate. No vengo a recordarte tu destino. Vengo a hablarte de un Jedi, aquel que entregaste al enemigo. Los Sith lo torturan en el templo de Coruscant. Se trata de responsabilidad por tus actos. Esto recae sobre ti y depende de ti repararlo. Tras eso, el último Skywalker despierta. Por primera vez en su vida, va a hacer lo correcto, aunque no haya terminado su entrenamiento. Eso incomoda a los demás Jedi, que no saben por qué se va, pero lo respetan. Neirin le da el sable de su padre, arreglado por ella misma, y Kruk le regala a R2-D2, un antiguo droide de su familia. Así pues, Kate Skywalker abandona el planeta, rumbo a la fortaleza de los Sith. Y este ha sido el capítulo 5 de la serie Star Wars Legado. Como veis, la historia empieza a avanzar y a Kate le queda un largo camino que recorrer. Pero no os preocupéis, porque lo tendréis todo aquí en mi canal. Hoy voy a hacer algo que nunca he hecho. Voy a poner una meta de likes. Si este vídeo alcanza los 40 me gustas, empezaré a trabajar en el guión de la siguiente entrega. Así que, si la queréis tener más pronto que tarde, os recomiendo darle rápido. Recordad que pronto empieza el año universitario, y cuando eso suceda, la carrera será mi prioridad. Por lo que conviene que el guión ya esté escrito para entonces. Por lo demás, espero que os haya gustado el vídeo. Si ha sido así, dadle un gran empujón con la fuerza al botón de like y suscribiros al canal si no lo estáis para ver más contenido de Star Wars. Y bueno, sin más dilación, nos vemos en el próximo vídeo, mis jóvenes Jedi. ¡Chao! ¡Gracias!